El otro día spawneé en una cama que no era la mía, dispuesto a saber dónde estaba, fui a la calle y encontré un grupo de personas. Estaba en Puerto del Rosario, eso está en Canarias, muy lejos de casa. Aproveché para ir a la playita, pero claro, iba con zapatos, no iba preparado. Fui a probar el agua y la verdad es que... bueno, ahí está mi cara. Estaba heladísima. Pero eso no impidió que cumpliera mis sueños, ser el mejor surfero de todos los tiempos. Fui con mi tabla al agua y no habían olas. Entonces, decepcionado, me fui de ahí caminando con mi unicornio. Caminé, caminé y seguí caminando hasta llegar al Canarias Manga Festival. Allí había una zona de videojuegos y también había comida, mucha comida, estaba muy buena la verdad. Hicimos una firma de libros donde estuve hablando con un montón de vosotros y me lo pasé genial. Y también me regalaron un patito.